La experiencia formativa que han tenido estas jóvenes porque está o debiera de estar íntimamente relacionada con cómo ha sido su desarrollo a nivel de mercado laboral. Entonces sí que hemos visto que hay una dicotomía muy clara entre aquellas mujeres que tienen una diversidad funcional de tipo físico o motor con aquellas que tienen diversidad funcional de tipo intelectual. Las primeras tienen unos niveles de formación muy elevados pero no solo eso, acumulan una serie de titulaciones brutal. Como ejemplo os diré que entre cinco mujeres con diversidad funcional de tipo físico acumulaban siete carreras y seis másteres. Nosotras entendemos esta acumulación de titulaciones como un mecanismo de compensación. Por otra parte, sí que hemos visto que la mayoría de ellas eligen formaciones en ámbitos tradicionalmente feminizados. Esto luego tiene su traducción en el mercado laboral, es decir, la segregación horizontal que nos afecta a todas las mujeres les afecta también a las que tienen una diversidad funcional de la misma manera.